Tiembros y tiempos Sin tiempo temporal Vientos, sedientos Cemento, cimientos Y vendaval Y vendaval Dulce es el camino Camino y no Dulce es el sarcasmo No, no me digas que sí Sabes no, no, no se habla lo que sé No, no me digas que sí Sabes no, no, no me digas que sí Tiembros construidos Y templos destruidos En nombre Del amor Del amor Del amor De aquel amor Algo Te dieron Los dioses Y hoy Tu mente flota En un espacio mío Cada que te abrazo Y cada que el sol nace Y cada que me dices Adiós 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 Dulce es el camino Adiós 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 Templos construidos Y templos destruidos Y esa estatua que hicimos los dos Ouvir es ir, ouvir es ir, ouvir, ouvir Dulce es el camino, camino Dulce es el camino, camino Dulce es el camino, camino Ouvir, ouvir es ir, ouvir Ouvir es ir, ouvir, ouvir Ouvir es ir, ouvir Ouvir es ir, ouvir